¿Qué es la industria artificial alimentada por los datos? Tecnalia como centro tecnológico que permite trabajar con ella, analizar datos y plantear proyectos de inteligencia artificial. Es fundamental plantear un proyecto con unas metas concretas y ver cómo la inteligencia artificial acompaña a la empresa en esas metas, en la mejora de la relación con clientes, en la mejora del proceso de producción o en abordar, acelerar el diseño de nuevos productos, trabajando con todas las posibilidades que aporta actualmente la inteligencia artificial desde todos sus aspectos, la predicción, la anomalía generativa, etc.